Bueno, por directriz de la universidad debemos grabar las clases. Se supone que es para las personas que de pronto no puedan asistir. Obviamente estamos todos. Sin embargo, voy a tener la precaución de grabar. Entonces, pues, les pido su autorización para poder poner a grabar. O pues, les informo porque se da por hecho que se autoriza. Bueno, vamos a hacer aquí. Apartamos esto. Y pongamos esto. Pero ¿por qué me la ha invertido? ¿Por qué me la ha invertido? Bueno, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal este inicio de semestre? Sí. ¿Cómo les fue terminando por él? Me imagino que habíamos terminado por él hace poco. ¿Cómo les fue con ese grabar virtual? ¿Me puede iniciar? Sí, ¿me puede iniciar? Sí, me puede iniciar. Sí, me puede iniciar. Ah, ok. ¿Hace un año? ¿Hace un año? Bueno, chicos, mucho gusto. Soy Diego Villalobos. Ya les voy a contar un poquito acerca de mí. Quiero que cada uno se presente muy brevemente. Nombre, programa académico que pertenece, que estás estudiando. Y cuando tú matriculas una materia de gráfica digital, ¿qué piensas? ¿Qué esperas aprender en este curso? En este curso. Empecemos por la derecha. Nombre, Diana. Estudié el diseño. Vamos a ver. Ok. Algo tienes que aprender aquí. Bien, Diana. Muchas gracias. Catalina. Espérate, Catalina. Catalina. Bien, por ahí vamos teniendo alguna idea. Muchas gracias. ¿Se puede conocer los conceptos sobre el diseño? ¿Shelly? Ok, gracias, Helly. Gracias por ver el video. Ah, sí, Samuel. Excelente. Muchas gracias, Samuel. Nicole. Ilustración digital. Excelente. Muy bien, gracias, Nicole. Mi nombre es Joan Sebastián, estoy de diseño y pues, más o menos, sería como dibujar en programas. Dibujar en programas, vamos, por ahí, muy bien. Gracias. Mi nombre es Santiago, estudio diseño gráfico, pues, creo que lo placer, espero, pues, el manejo de programas de ilustración digital. Ilustración digital. Gracias. Mi nombre es Juanita Ángel, estudio diseño gráfico y espero conocer una gran variedad de programas que se me ayude a ver. Excelente. Perfecto, excelente. Eh, la variedad de programas, eso es tan grande, pero sí, por aquí vamos a ver algunos programas. Mi nombre es Nico García, estudio diseño y te lo espero conocer con conceptos básicos e ilustración. Conceptos básicos e ilustración. Es lo que me gusta, me gusta que nos enseñan a este conceptos básicos. Ya vamos a ver por qué, gracias. Eh, mi nombre es César Ángel Álvarez, estudio diseño y, pues, en el de las clases, lo aprendí de qué estudiar, diseño, cada uno podrá. Ok, perfecto, muchas gracias. Ilustración. Gracias. Mi nombre es Samuel Correa. Perfecto, excelente. Eh, Samuel, ¿qué programa? Diseño. Diseño. Ok, gracias. Mi nombre es Juanel Rodríguez, estudio diseño y de la clase espero como profundizar en el uso del programa. No te entendí bien tu nombre. Juanel Rodríguez, estudio diseño y diseño. Juanel Rodríguez, Juanel Rodríguez, Juanel Rodríguez. Juanel Rodríguez, Juanel Rodríguez. Juanel Rodríguez, Juanel Rodríguez. Bueno, chicos, una última pregunta. ¿Quiénes tienen más de 17 años? Cuatro personas, perfecto. Ya van a entender por qué les hice esa pregunta. Bueno, mucho gusto. Yo soy Diego Villalobos, soy profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, desde hace 17 años. O sea que yo entré a trabajar a esta universidad cuando muchos de ustedes apenas estaban naciendo o algunos ni siquiera todavía estaban planeados para nacer. Y algunos de los que ya habían nacido pues estaban muy chiquititos, muy pequeñitos y todavía como que no tenían una concepción del mundo. Esto se los digo porque estos 17 años en la universidad me han permitido ver demasiados cambios. Y esos cambios van a estar asociados con lo que vamos a ver en esta clase. Y te vas a dar cuenta que lo que veas hoy, muy seguramente en 5 años, cuando te estés graduando, si no lo has renovado, si no lo has estado actualizando, muy seguramente ya no te servirá. Y esto es para decirles esas expectativas que ustedes tienen. Por eso hacía mucho énfasis cuando por acá me decían los conceptos básicos, porque lo básico casi casi que siempre se mantiene. Por ejemplo, tú aprendiste a leer y escribir lo básico, la M con la A, MA. Y eso ha funcionado y te va a funcionar toda la vida. Pero tú luego vas a tener que empezar a, si quieres un segundo idioma, ya la MA en inglés, pues puede que tú lo leas MA, pero puede que suene diferente. O en alemán o en italiano, puede que suene diferente. Entonces, si tú quieres ir avanzando, eso básico tienes que irlo actualizando. Para la universidad autónoma, trabajo como docente o la cátedra. Eso quiere decir que yo no estoy permanentemente en la universidad. Solamente vengo a editar las clases que me asignan y ya. Si en algún momento requieres una asesoría profe, no he entendido. Listo, sacamos un espacio. Hay una gran ventaja y es que tengo un hueco de 11 a 2 de la tarde. Entonces, yo no me voy a ir hasta mi casa para regresar. Yo generalmente me quedo. Entonces, si tienen alguna duda o alguna inquietud, con mucho gusto. Ahorita más adelante les voy a ir contando algunos aspectos adicionales. Trabajo para otra universidad, para la Universidad Cooperativa de Colombia. Allá tengo un cargo nacional. Estoy siendo jefe de un departamento. Lo que pasa es que los departamentos en las universidades son muy chéveres porque, por ejemplo, este curso lo oferta el departamento de diseño. Ah, tengo estudiantes de diseño. Perfecto. Eso está como parecido. Pero este mismo curso que le oferta el departamento de diseño se le oferta a comunicación social, a cine, a una tecnología multimédia. En fin, a diferentes cosas. Entonces, en la otra universidad yo coordino ese departamento y ese departamento es bastante grande. Tiene alrededor de 10 estudiantes, más o menos 40 profesores. Y están regados por toda Colombia. Esto se los cuento por qué. Porque como comunicador social, yo soy comunicador social del siglo pasado, me gradué en el año 96. O sea, que ya hace 25 años. Como comunicador social aprendí que si tú estudias algo, está perfecto que te enfoques en ese algo. Pero si no empiezas a complementar con otras cosas, ese estudio te va a ayudar y te va a potencializar y te va a abrir caminos. Esto es para decirles, chicos, ustedes van a ser diseñadores y diseñadoras. Por favor, espero que no se molesten. Como yo soy viejito, yo todavía soy diseñadoras, diseñadoras y diseñadores. Eso como que todavía no logro interiorizar. Entonces, no se sientan excluidos si hablo en femenino o en masculino. Estoy hablando para todo el mundo. Comunicadores viejos que no estamos de acuerdo con esas distinciones. Pero bueno, trataré de hacerlo y si alguien me molesta. Pues díganme y yo hago el esfuerzo. No hay ningún problema. Ya mi hija me dijo que le molestaba, que tenía que decirle hija. Porque no era hija ni hijo, sino hija. Entonces, estoy aprendiendo. Créanme que no es fácil, pero uno lo aprende. Uno lo aprende. Estas generaciones nuevas lo llevan ahora. Por eso me encanta ser profesor. Porque tengo contacto siempre con jóvenes. Hace 25 años que me gradué. Bueno, además es muy chistoso porque yo aprendí. Yo entré a estudiar comunicación social porque yo fui un chico que si ustedes en estos 17 años han sentido bullying. Créanme. Yo nací en el año 73. En los años 70 cuando yo hice mi primaria. El tema del bullying era. ¿Están haciendo bullying, hijo? Vaya, peguele un puño al que le está haciendo bullying. Y esa era la forma como se solucionaba. Para nosotros, para mi generación, el tema del bullying era. Si ustedes lo ponen en el colegio, yo les juego aquí más duro por dejarlo. No voy a atender. A los 3 años yo empecé a usar gafas. Imagínense. Vámonos a los años 70. Hoy en día muchos usan gafas y no hay ningún problema. Los años 70 un niño con gafas era un bicho raro. De hecho, las gafas que le tenían que adaptar a un niño era una cosa rarísima, gruesa. Y eso, suma de que mi apellido Villa Lobos se presta para todas las burlas que tenga. Villa au, Villa perros, Villa gatos, Villa lo que sea. Como usaba gafas no podía hacer deporte, entonces no tenía una muy buena interacción. Eso llevó a que yo fuera un niño muy tímido. Muy tímido y que realmente mi problema, yo tenía muchos problemas de interacción social. Yo aprendí a hablar solo. Porque yo no tenía como con quién relacionarme mucho. Entonces, si en algún momento me ven en un pasillo, agradezco el tapabocas porque ya no me he movido la boca. Pero yo puedo ir en un pasillo alegre. Porque esa es parte de historia. Eso lleva a que cuando decida estudiar, yo, Villa, luego decida estudiar algo que no sabía. Era comunicación. Cuando me decía, venga, usted es muy bueno analizando cosas. ¿Por qué no estudia una cosa que tenga que ver con análisis? Bueno, en números no porque... Malísimo en esa época para la matemática. ¿Por qué no estudia bacteriología? Ustedes pueden cerrarlo en un laboratorio. Ya nadie lo molesta. Usted pelea con esos bichos y... Es que el análisis a mí se me da fácil porque yo soy tan introvertido porque eso yo ya lo sé hacer empínicamente. Pero yo quiero estudiar algo que no sepa. Entonces, terminé estudiando comunicación social. Y bueno, gracias a eso, hoy en día puedo ser profesor y me he desarrollado. Al haber estudiado comunicación social, una cosa que yo tenía es que como tenía muchos problemas de interacción, yo solamente podía interactuar con una persona a la vez. Entonces, dos personas ya yo era el que me estaba callado y... Y cuando interactuaba con una persona, con una sola persona, yo era el que escuchaba. Entonces, yo fui el mejor amigo de todas mis amigas. Así me encantaban. A mí me eran mamacita tan bella, pero el susto de decirle, de que no estás de bonita, quiere ser hermoso, yo me paralizaba. Entonces, ellas me asumían como el psicólogo y como el amigo chévere que escucha. Cuando yo estudio comunicación, yo me doy cuenta que esa habilidad de escuchar va a ser fundamental para la comunicación. Pero que además la puedo potencializar en otros contextos. Y empiezo, cuando me gradué, empiezo a trabajar en el Instituto Popular de Cultura, coordinando la oficina de comunicaciones de ese instituto. Y me doy cuenta que a los comunicadores no nos enseñan muchas cosas de gestión administrativa. Y me doy cuenta que para dirigir una oficina de comunicaciones, muy seguramente cuando tú te gradúes, si no aprovechaste la clase de gestión de organizaciones, las clases de administración que les dan, que son muy poquitas desde mi perspectiva, si tú no las aprovechaste, cuando salgas a dirigir un proyecto, te vas a dar cuenta que esa parte te falta. Entonces, yo dije, tengo que estudiar algo que me hace falta. Entonces, mi primera especialización fue en Gerencia para las Artes. Entonces, estaba trabajando con el IPC. Pues, esa vaina como que funcionaba y la parte de Gerencia me parecía chévere porque me da una perspectiva administrativa. Pues, particularmente, soy partidario que uno no debe estudiar lo mismo siempre. Es decir, yo tengo amigos, administrador de empresas, especialización en administración, maestría en el Master Business Administration, doctorado en administración. ¿Para que estudias...? Escuché a María que no se hace. ¿Para que estudias lo mismo toda la vida? Cinco años de carrera, uno de especialización, dos de maestría, cinco de doctorado. Eso son como 13 años de estudio, hombre, complementando. Entonces, hice esa especialización. Pero resulta que terminé la especialización y, con un par de minutos después, salí del IPC por esas decisiones políticas y, entonces, entré a hacer docencia. Entonces, resulta que la primera experiencia en docencia. Usted es comunicador, viene a dirigir una oficina de comunicaciones, usted tiene que saber de mercadero. Entonces, venga de clases de mercadero en la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, yo entré a dar clases de mercadero porque se supone que uno sabe. Uno supone que los diseñadores son buenísimos dibujando. Puede que no. Puede que a ti sí se te dé, pero puede que no. O sea, puede que tu enfoque de diseño esté en otro lado. Entonces, empiezo a enseñar mercadeo. Afortunadamente, pues, te he sido muy juicioso estudiar. Entonces, un profesor simplemente es alguien que ha leído cinco minutos antes que tú. Que esos cinco minutos pueden ser muchos años. Sí, pero la diferencia entre un profesor y un estudiante es que el profesor le dio antes. Y viene y transmite un conocimiento. Y en esa época era muy bacano y era muy fácil. Porque en esa época se creía que el profesor era el que tenía la razón. Era el sábio. Entonces, tú vienes a clase, me escuchas y haces caso. Copias y haces caso. Y te das un examen donde te pregunto de memoria qué es esto. Qué es lo otro. Y me respondes. Y me respondiste de memoria lo que dice en el libro. Tienes una buena nota. Si no, no. Entonces, es que hoy en día la cuestión es bien diferente. Hace 18 años que yo empecé en otra universidad, el que hablaba era yo. Como lo estoy haciendo ahora. Pero hoy en día eso ha cambiado. Y esto es para decirles, chicos, en esta clase hay que preguntar. Si ustedes me dicen que hable, pero imaginen, yo estuve callado como hasta los 20 años. Entonces, yo dije, tengo toda la vida para hablar. Entonces, a mí me encanta hablar. Si ustedes me dicen hablar, yo hago. Si no preguntan en la clase, se van a quedar cortos. Y de pronto hay una duda, allí te pueda servirles de algo. Enseñando mercadeo, me fui vinculando, me fui metiendo en las ciencias administrativas y resulta que me di cuenta que eso me hacía falta. Luego pasé, era una cátedra aquí y en la otra universidad. Y en la otra universidad me dieron chance de entrar tiempo completo. En esa otra universidad, para ser profesor tiempo completo, uno tenía que recibir un curso de cooperativismo. En la universidad cooperativismo y resulta que había conocido a una mujer que dirigía la parte de educación de una de las cooperativas más grandes de Colombia. Entonces, me dijo, ve, Diego, vos sos comunicado. Estás en la Universidad Cooperativa de Colombia. Vos debes de saber de eso. ¿Por qué no venís y nos das unos cursos de cooperativismo en todas las sedes? Pero, ¿será? Dijo, pues mira, te vamos a mandar a viajar a Barranquilla, Santa Marta, Medellín, a Pasto, por todo el eje cafetero, completamente todo pagado y además te pagan. Entonces, sí, yo sí sé de cooperativismo, créanme. Y ahí empecé con ese curso básico a estudiar más de cooperativismo. Y, pues, no sé si sea un experto, pero conozco algo del sector cooperativo y eso me llevó a que fuera promovido en estos momentos a ese cargo que es dirigir todo lo que es el pensamiento de la Universidad Cooperativa de Colombia en términos de la economía solidaria o el cooperativismo. Esas experticias me han permitido que mi base como comunicador las pueda ir potencializando con cosas diferentes. ¿Cómo un comunicador termina como especialista en economía solidaria? Yo no sé de economía, yo no sé manejar una base de Excel, yo no sé, me interesan algunos temas de las fluctuaciones, pero si tú me preguntas por unas tasas de interés, por cómo se prorratean, o sea, sé de economía solidaria que es otro cuento. Cuando entré a la universidad y me fui dando cuenta que eso era interesante y que las cooperativas eran un mundo muy bacano, me di cuenta que me faltaba pensamiento de gerente. Sí, había hecho una especialización en gerencia, pero todavía no tenía la expertise, entonces hice una maestría en gestión de organizaciones. Gracias a esa maestría, desde hace dos años, aquí en esta universidad, doy clases de una clase que se llama gestión de organizaciones, que ustedes la tienen entre cuarto y sexto semestre, y fundamentos de administración para los de primer semestre de mercadeo. Entonces, cositas que uno va complementando, cositas que uno en el mundo de la comunicación, ustedes están en la comunicación gráfica, tienen que entender que la comunicación es una base fundamental para recoger todo, para recoger absolutamente todo. Esto que les cuento de mi vida no es por un tema egocéntrico de hablarles de mí, es simplemente para ponerles un ejemplo de lo que ustedes pueden llegar a hacer. A los 17 años, yo estaba absolutamente perdido, yo no sabía qué hacer, y yo llegué a cuestionarme, ¿será que yo sí sirvo para comunicado? Si yo no hablo con nadie, afortunadamente en mis primeros semestres, bueno, era una estructura muy diferente, eran de escritura. Ah, listo, eso escribí, y yo aprendí a escribir mayúsculas, tildes, comas, y todo eso, en el primer semestre en la universidad. Sigue con todos los errores del mundo, pero cómo era escribir, chévere. Ya por allá en cuarto semestre cuando tocó radio, ahí sí le ha tocado hablar con la gente. Entonces ahí sí, ya empecé a desarrollar otras habilidades. Chicos, la vida da muchas vueltas. Ustedes están solos en este conmigo, pero de aquí en adelante, todo lo que ustedes hagan, traten de potencializarlo al máximo. Cuando yo estudié, yo me gradué en el año 96. El primer computador que toqué, lo toqué en el año 95. Oye, mi papá me dijo, no, mi hijo, usted ya va a hacer la tesis, tenga un computador. Era una cosa gigante, y yo, no, pues, bacanísimo con ese computador. Me bajé huequitos, pero los huequitos, imagínense los huequitos que había en el año 96. Era una cosa supremamente plana, sin embargo, me amanecía jugando. Hoy en día, cuando mi hijo juega, mi esposa se pone molesta. Le digo, pero, si es que eso mismo así era yo. O sea, pues, no, no le da tanta trascendencia. Yo vivía mil programas de edición en el año 98, 99. Los primeros programitas que empezaron a aparecer. De hecho, los primeros dibujos que yo hice, lo hice el 20. O sea, es una quebrera. Y cuando arrancó la clase en esta universidad, en el año 2004, arrancamos con una clase que se llamaba Tecnologías de la Información. Imagínense, en el año 94, cómo llegaban los estudiantes. Muy seguramente los estudiantes no sabían que era un computador. Entonces, había que enseñarles primero, miren, esto es una pantalla, esto es un teclado, funciona así. Y esas clases las teníamos que dar en un salón con tablero de tiza. Entonces, a nosotros nos tocaba llegar 15 minutos antes para tener tiempo de dibujar el teclado y decirle a los estudiantes, cuando vayan a ir a la sala, ustedes hunden esta tecla que dice CRL con esta que dice, y con esta que, y ahí les va a aparecer esto. Llegaban 15, apunten, porque no tenían un computador para practicar. Nos prestaban las salas las últimas tres o cuatro semanas para que los estudiantes vinieran y practicaran todo lo que habíamos visto durante ese mes. Pero ahí lo importante, lo que requería el medio, era que habláramos de qué era un computador y cómo funcionaba. Luego, ya los chicos empezaron a llegar con conocimientos de computadores, porque ya en los colegios lo tenían. Entonces, ya avanzamos. Ah, entonces empecemos a enseñar programas. Ok, ¿qué programas? No, enseñémosles a hacer páginas web con código HTML. Yo no sé si ustedes en algún momento lo han intentado, pero hacer una página web en HTML es poder escribir cada cosita, o sea, que para poder hacer... ¿Qué pasó? Para poder hacer cada cosa... O sea, para poder hacer este triangulito con este color blanquito, uno tiene que escribir un código larguísimo, y entonces para poder mostrar esta imagen, eso es una cosa pero gigante, y aprender a hacer eso era bien complicado. Pero en ese momento eso era lo que necesitaba el medio, y eso era lo que se enseñaba. Ya estoy hablando más o menos del 2007-2008. Miren, tan sólo 13 añitos. 13 añitos no más. Vayanlo teniendo en cuenta, y piensen ustedes hace 13 años, ¿qué estaban haciendo? Jugando en el jardín, haciendo pataleta en el centro comercial, y hace tan sólo 13 años estábamos enseñando eso. ¿Listo? Combinémoslo. ¿Con qué otros programas? No. En este momento hay que enseñarle a los chicos a usar Word, PowerPoint y Excel. Y esa era la clase. Word, PowerPoint, Excel y código HTML. Ya luego llegaron los estudiantes, 2010-2012, con esos conocimientos básicos. Entonces evolucionemos. ¿Qué necesita el medio? Chicos que sepan programas de Excel. Bueno. Ah, ok. Entonces, ¿cuáles hay? En esa época había Core. Entonces, enseñemos Core. Entonces, fuimos enseñando Core. Obviamente, para nosotros como profesores, enseñar estos programas es porque dos situaciones. O vamos y hacemos un curso, y aprendemos en un curso. O dos, que es la más común. Como el mismo medio en el que trabajamos nos exige usar esos programas, los vamos aprendiendo. Entonces, ese fue mi caso, ir aprendiendo sobre la marcha, y irles contando. Hay muchas cosas que, de pronto, y va a pasar en la clase, que yo les enseñé, miren chicos, esto se hace así, 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 allá. Y tú a la otra clase me digas, profe, yo estuve intentando como usted dijo, pero, eso sí no funciona. Eso, mire, es más fácil si usted hace aquí y acá. De hecho, yo, soy de los que más aprendo, cuando, por clase. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes, pueden encontrar otras rutas. Esto es para decirles, chicos, lo que yo sé, lo conecto con parte de discusión, que les decía al comienzo, simplemente es un pedacito, del conocimiento que hay en este salón. Que todavía no sabes manejar programas de edición, pero lo vas a aprender, y puede llegar un momento en el que sepas, algunas cosas más que yo, y puede que yo sepa otras cosas más que tú. Y cuando esos más, los compartimos, pues generamos un conocimiento mucho más bacal. Por eso, esta es como de las pocas clases en las que yo hablo mucho, y trato de que sean ustedes más los que hablen. ¿Por qué? Yo sé que ustedes no vienen vacíos, ustedes no vienen en blanco, ustedes vienen con un conocimiento. Yo les puedo decir, venga, hablemos del color. ¿Qué color te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Qué significa ese color? Y hacemos una clase sobre el color, desde lo que ustedes dicen, no, a mí me gusta por esto, y significa esto. Claro, mira, desde la teoría, ese color genera tales y tales cosas, entonces, por eso es que te gusta, por eso es que lo relacionas, y empezamos a hablar, y empezamos a tener un conocimiento mayor. Entonces, no hay problema con que tengan una pregunta en medio del discurso, levanta la mano, y ya vean, créeme, bacán. Y luego, pues, esto fue evolucionando, y más o menos desde el 2014, 2015, siete minutos, así, tan solo siete minutos, nos metimos con la suite de Adobe, porque es la suite más, eh, comercialmente mejor posicionada, y que, realmente responde a las necesidades que tiene el medio. No es la universidad, sino lo que tiene el medio. Y la universidad, empezó a meterle platica a estas páginas, y estas salas, realmente tienen cuatro años, cinco años. De hecho, estas salas las renovaron, antes de la pandemia, eh, nosotros arrancamos en febrero del año pasado, y salas nuevas, cuando nosotros nos mandan, madre, y toda esta inversión, todo este redicimiento. Todavía en estas salas eran más pequeñas, eran más pequeños, años, pero, 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 eh, la universidad siempre se está actualizando. Entonces, miren, chicos, esta es una historia, eh, parece muy personal, pero es la historia que tú vas a tener. Ahorita tienes, pregunté por un promedio de 17, cuando te gradúes vas a tener 23, 24 años, van a ser cinco añitos. Y en cinco años, todos los cambios que pueden suceder en el mundo, no solamente por una pandemia, hoy dirémoslo de la pandemia. En cinco años, los cambios que tiene el mundo son penaces. Piensa en 2005 a 2010, cuando en el 2007 apareció Facebook. ¿Cómo Facebook cambió todas las relaciones? 2010 a 2015, cuando se empieza a firmar el proceso de paz en Colombia. Miren cómo esos elementos van cambiando las relaciones comerciales, las empresas vuelven, no sé qué. Todos esos cambios suceden, cada vez suceden. En estos cinco años, hoy te enseño unas cosas, este semestre te enseño unas cosas. Pero en estos cinco años, esas cosas muy seguramente van a cambiar. Vamos a hablar un poco del curso. Bueno, ya más o menos de esto les hablé, por favor tengan muy en cuenta que el correo electrónico el correo electrónico del Gero. En ese correo electrónico, normalmente respondo el mismo día, siempre y cuando no sea fin de semana. Pero si en algún momento tienes alguna duda y quieres contactarme, bien sea por este correo electrónico, o bien sea por Hangout, por Hangout de la Universidad, pues lo puedes hacer. Bueno, el curso es gráfica digital 1, eso que les digo que es una gráfica digital 2. El código de la asignatura, vamos a ver, no tiene tanta relevancia, pertenencia al área de formación básica, porque como lo decíamos, son conocimientos básicos. De pronto ustedes como diseñadores, van a decir, venga, pero ya podría en la semana 5, 6, 7, van a decir, venga por favor, pero es que hay cosas que estamos viendo en otros cursos, que de pronto están más, más avanzadas. Sí, pero tengan en cuenta que esto principalmente es lo básico, los fundamentos que debes tener de diseño. Todo en la parte conceptual, en la parte técnica, como es básico, hay que estarlo actualizando. Tiene, pertenece al componente comunicativo, porque, eh, hace parte de esa estrategia, de ese proceso de comunicación. Como, en últimas, el diseñador, el diseño de la comunicación gráfica, está asociada a la comunicación, el diseño, ese propósito, es generar procesos de comunicación, más eficientes. En ese proceso, pues, es importante que empecemos a ver algunos elementos comunicativos. Es decir, cuando usamos determinada forma, esa forma, se comunica más allá de la forma solita. Entonces, por eso, pertenece al componente comunicativo, tiene tres que decir, yo creo que, tenemos la clase en dos momentos, hora y media cada momento. Por favor, verifiquenme, es hoy miércoles y el viernes. ¿Sí? De 9 y media a 11 de la mañana. O sea que, eh, vamos a trabajarlo de esa manera, normalmente, normalmente, viernes clase teórica, viernes clase práctica. Normalmente, como de que algún día, digamos, oye, necesitamos avanzar más rápido en lo práctico, estamos quedando, hoy hagamos clase práctica. O, chicos, venga, hagamos un cambio, hoy hagamos clase teórica, para que la otra semana hagamos dos prácticas. Va a depender del mismo desarrollo del curso. Bueno, ¿cómo es gráfica digital 1? Quiero decir que hay una gráfica digital 2. ¿Qué es esa gráfica digital 2? Esa gráfica digital 2, es de alguna manera un complemento, de la gráfica digital 1. Y como complemento, quiere decir que, no es que tengas que ver la monoprimera y luego la 2. No, simplemente son dos cosas que se van a complementar. Eh, simplemente están organizadas de esta manera, por una lógica de ir de lo sencillo, a lo más avanzado. En gráfica digital, básicamente, abordamos, o hacemos, el abordaje, desde, los tipos de imagen. Básicamente, existen, en el mundo digital, dos tipos de imagen. Las imágenes vectoriales, las imágenes vectoriales, son las imágenes, que son más tipo dibujito, más tipo, eh, estos gráficos. ¿Sí? Y existen, los mapas de bits, que son más del tipo de la fotografía. Entonces, la imagen más tipo dibujito, más tipo estos gráficos, es una imagen, que tiene muy pocos colores, que es más sencilla de trabajar, que no tiene resolución como tal. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la imagen vectorial, eh, su nombre, indica, que está conformada, por vectores. Yo nunca, supe que eran los vectores, hasta que me di, mi villano favorito. Acuérdense, de la escena, de mi villano favorito, la, en la uno, cuando Gru, va a pedir un préstamo al banco, y ahí está, ¿qué te acuerdas? Vector. Vector. porque tengo dirección y movimiento. Y dice, Vector. Ah, me pasó. Claro, a mí me acordé, que en el colegio, me había enseñado, que los vectoriales, eran, eh, simplemente, cálculos matemáticos. La imagen vectorial, se fundamenta, en cálculos matemáticos. No vamos a hablar de matemáticas, simplemente es para decirles, mire, si pudiéramos entrar a la matriz, de esta imagen, lo que veríamos, sería una cantidad de, eh, datos matemáticos, que me dicen, este círculo, cuáles son las coordenadas, eh, codifica el color, codifica el brillo, con cálculos matemáticos. Si yo amplio, este círculo, no amplio la imagen, sino que lo que se amplía, se redefine, los objetos matemáticos. Entonces, simplemente va a decir, ya no va del cuadrante A1, a la A3, sino del A1, a la A5. Por ponerles un ejemplo. Esa es la imagen vectorial, es una imagen que realmente, es mucho más simple, es mucho más sencilla de trabajar. Los mapas de bits, ya empiezan a tener, una mayor complejidad. Al ser fotografía, requieren mayor detalle, para poder tener, toda la cantidad de brillos, de sombras. Entonces, los mapas de bits, ya no van a ser, objetos matemáticos, sino, que van a ser, una cantidad de cuadritos, unidos, que van a ser tan pequeños, y tan diminutos, que no los vamos a ver, y cada cuadrito, va a tener, un color diferente. Cada cuadrito, va a tener, un color diferente, y esos son los colores, que nos van a dar, la imagen de, de lo que estamos viendo, en la fotografía. Esos cuadritos, cuando yo los aumento, se crecen, y por eso es que decimos, se pixeló la imagen. Porque los bits, van a hablarnos, de los píxeles. Y los píxeles, son simplemente, esos cuadritos, un mapa de bits, un mapa, cuando usamos el Google Maps, es para ubicarlos. El mapa de bits, lo que hace, es que me ubica, desde la computadora, en qué cuadrante está, qué cuadrito, de qué color. Como son tan pequeñitos, y los veo a la distancia, yo no veo los cuadritos, sino que veo, una forma. Pero cuando lo agrando, ahí sí tengo resolución, y ahí sí cambio. Entonces, esos dos tipos de imágenes, son, básicamente, los que configuran, el mundo de la imagen, digital. De todo lo que tiene que ver, con, lo gráfico, desde, lo digital. En esos dos mundos, en esos dos mundos, pues vamos a tener, por excelencia, dos, programas. Vamos a tener, por excelencia, dos programas, principales. Esto no quiere decir, que sean los únicos, son los que comercialmente, más aceptación tienen. Comercialmente, quiere decir que, las mayores agencias, las mayores casas, de diseño, de publicidad, de comunicación, trabajan, con este tipo de programas. En lo vectorial, el programa, típico, es el Illustrator. Pero, tú puedes encontrar, Core, puedes encontrar, eh, InDesign, bueno, InDesign, muy parecido. Puedes encontrar, otros tipos, de programas, que te ayuden a manejar, la imagen vectorial. Y eso, no quiere decir que, ah, no, es que yo aprendí, Illustrator. No, ojo, aquí aprendemos conceptos, para manejar, Illustrator. Pero, si esos conceptos, nos toca cambiarlos, los podemos trabajar, en frente al contexto. El año pasado, arrancó pandemia, mitad del semestre, marzo, 16, nos mandaron, para la casa. Llevamos, cinco semanas. La mayoría, no tiene, Illustrator, en su casa. No tiene, Illustrator, en su computadora. Pero, el estudiante que dijo, y ahora, ¿qué hago? Para que la universidad, tomara, eh, la, la ruta adecuada, pues, tenía que analizar, muchas variables. Y, mientras tanto, los profesores, ¿qué hacíamos? Buscamos alternativas, programas en internet. Ah, por allá, me encontré uno, que se llama Gravit Designer, eh, que, funcionó muy chévere, muy parecido a Illustrator, simplemente, que, eh, lo que tocó, empezar a mostrarles, en Gravit Designer, cómo, funcionaban las cosas. Luego, eh, se demoraron, más o menos, todo abril, ya en mayo, faltaban, tres, cuatro clases, para terminar, tuvimos, una opción a la vista, acceder a los, escritorios remotos. Entonces, todo lo vectorial, lo enseñamos, sin necesidad, de depender, de un solo programa. Con lo que veníamos, los estudiantes, hasta marzo, pudieron hacer fácilmente, el cambio, a Gravit. Y lo que vimos, en Gravit, les permitió, fácilmente, continuar en Illustrator, para terminar, el semestre. ¿Por qué? Porque, lo que aquí aprendemos, no es, un programa. Aquí aprendemos, los conceptos, que nos permiten, manejar, la imagen vectorial. El programa, simplemente, una herramienta, una herramienta, que nos sirve, para este manejo. Que esta es la mejor herramienta, sí, pero no es la única. Y se cae. Y cuando es en línea, se cae. Y, Adobe, al comienzo de la pandemia, llegó libre, para las universidades. Se dio cuenta, que eso nos desbordó, que en el siguiente semestre, dijeron, no, ya no lo ponemos libre, para las universidades, para no. Y hacer una inversión, de unos cuantos miles, de millones de pesos, pues, a las universidades, una inversión estudiantil, le genera trabajo. Entonces, volvamos al Agile Team Designer, volvamos a otros programas. El problema de nosotros, no es enseñar un programa. Lo vamos a aprender, sí. Es aprender, los conceptos, que nos permitan manejar, la imagen vectorial. El segundo semestre, te vas a enfocar, en gráfica digital 2, en mapas de bits. Entonces, vas a ver, todo lo que tiene que ver, con relación, a los mapas de bits. Y el programa de soporte, es Photoshop. En ese concepto, en este contexto, vamos a combinar, toda esta parte técnica, con esta parte teórica. Es decir, en gráfica digital 1, y en gráfica digital 2, hablamos, tanto de imagen análoga, como de imagen digital. La imagen análoga, es la imagen real, la imagen presencial, disculpa. Esto es una imagen análoga, la estás viendo, la roca, la manipulas, un cuaderno, una revista, un play, eso es imagen análoga. Imagen digital, todo lo que vemos, a través de una pantalla. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú ves una pantalla, tú estás viendo luces, directamente, tú estás viendo como un poco de bombillitos allí. cuando tú ves un objeto, este objeto no tiene luz propia, necesita de una luz que venga, y rebote sobre este material, para que tu ojo lo perciba. Entonces, la forma de generar estos colores, desde el mundo real, es muy diferente, a cómo se generan estos colores acá. Porque acá, los está generando un bombillo, una luz directa. Acá, lo está generando una luz reflejada. Entonces, la imagen análoga, y la imagen digital, van a tener cosas en común, pero van a tener cosas que los diferencien. Y vamos a hablar, de algunos elementos de diseño y de composición, básicos, en su nivel básico, y ustedes como diseñadores, van a ver que esto, lo van a ir profundizando. Vamos a hablar de la anatomía del mensaje visual, vamos a hablar de los estilos visuales, de técnicas visuales, y en este curso, vamos a hablar, bastante de tipografías. De hecho, todo el siguiente módulo, está centrado en tipografía, en cómo hacer letras, en cómo hacer, diferentes cositas. En términos generales, ¿cómo son los contenidos, de la, de las gráficas digitales? La imagen análoga, básicamente, está compuesta, por estos diez elementos. Está compuesta por estos diez elementos. Toda imagen, toda imagen, toda imagen, tiene un punto, una línea, un control, una dirección, una escala, una dimensión, textura, movimiento, tónico y color. Esto, lo vemos en las próximas, dos clases teóricas. Creo que en una sola, la otra, lo alcanzamos a abordar. La imagen digital, además de estos diez elementos, tiene estos dos elementos, adicionales. El formato, y la resolución. Como aquí hablamos de imagen, análoga, y de imagen digital, en gráfica uno, vamos a tocar, todo esto. De la imagen, análoga, y algo, de la imagen digital. Vamos a hablar, de los formatos. En la imagen, análoga, el color, depende del matiz, la saturación, y el brillo. ¿Sí? Está. En la imagen digital, además de matiz, saturación y brillo, el color, tiene modo, y tiene profundidad. Entonces, aquí en gráfica digital uno, tocamos estos conceptos. Matiz, saturación, brillo, y nos metemos con algo del modo de color. ¿Qué es el modo de color? Es la manera, la forma, el modo, cómo se produce el color. Vuelvo al ejemplo. Cuando tú ves una pantalla, la pantalla muestra el color, o, eh, crea el color, de un modo, de una manera, de luz directa. Cuando tú ves algo análogo, tú ves el color, de una manera, de luz reflejada. Entonces, aquí vamos, a entender, que, eh, el color RGB, es para las pantallas, y el color CMYK, es para los impresos. Júntenlo, porque esa es típica pregunta, de tener parcial. Color RGB, para pantallas, color CMYK, para impresos. obviamente, vamos a ir profundizando, en estos conceptos, pero, si es bueno, que de una vez, lo tengamos claro, y ya, eh, más adelante, vamos a ver, porque CMYK, es la forma, de producir, los colores, en, todo lo que tiene que ver, con la imagen, de alguna manera, análoga. Que se trabaja desde lo digital, tiene más que ver, con lo impreso. y el RGB, tiene que ver más, con las luces. Entonces, una de las cosas, que por ejemplo, podríamos, proponer en la clase, es, vamos a hacer, un logo, para una empresa. Entonces, la primera pregunta es, profe, y ese logo, eh, va a ser impreso, en los volantes, o va a ser, eh, eh, en la página web. Va a ser, en la página web. ¿En qué modo de color, lo hacen? RGB. RGB, ¿cierto? Porque RGB, página web, eso lo van a ver, por la pantalla. Ah, no chicos, lo vamos a hacer, para impresos. Desde acá. Listo, miren, primer problema, de comunicación, solucionado, desde el punto de vista, técnico. Entonces, vamos a hablar, de esos temas. En el siguiente semestre, cuando vean, gráfica digital 2, esto, lo vuelven a abordar, de una manera, muy contextual. pero profundizan, en gráfica digital 2, se profundizan, en todo lo que tiene que ver, con los formatos, con la resolución, el modo de la profundidad, y con todos estos otros temas. Porque en algún momento, te van a decir, no, ese logo lo necesito, para impresos, y para la página web. ay, entonces, hago una versión en RGB, y otra en CMYK, no, use otro modo de color, que se llama Lab, que es un modo de color, de transición. Ah, no, necesitamos tal cosa. Entonces, para cada cosa, hay una opción diferente. Entonces, eso es como, el gran mundo, y el gran mapa, de lo que hablamos, en gráfica digital 1 y 2. En la 1, nos concentramos, principalmente, en estos elementos, de la imagen digital. Abordamos, el concepto de tipografía, y hablamos de la posición, de la imagen, en el mundo de la comunicación. El proyecto de presentación, va a estar en... Sí. La plataforma. Sí, sí, sí. Ya les digo, por dónde la descargamos. Listo. Eh... Básicamente, desde la teoría, aquí hablamos, de la alfabetidad visual, análoga y digital. Alfabetidad visual. Más o menos, ¿a qué edad, empezaron ustedes, a leer y escribir? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? ¿Se acuerdan? No. ¿No se acuerdan? Más o menos, uno aprende, a leer y escribir, como a los cinco o seis años. Más o menos. Entonces, uno ahí, se vuelve un alfabeta, textual. Antes era un analfabeta, textual. La alfabetidad visual, es un tema bien complejo, porque los seres humanos, aprendemos, en primera instancia, por lo que vemos. El que nació ciego, tiene una desventaja. Pero, normalmente, los seres humanos, aprendemos desde lo que vemos. Entonces, casi que aprendemos, de manera muy intuitiva. Por ejemplo, tú aprendiste leer y escribir, porque fuiste en colegio, pero no necesitas ir al colegio, para aprender a hablar. Porque, ya, tenías alguna alfabetidad, y la escuchas. ¿Cierto? Igual, tú ya sabes, y si yo te muestro una imagen, una foto de una casa, tú vas a decir, es una casa, porque lo sabes. Y eso, tienes un cierto nivel de alfabetidad visual. Sin embargo, el estar acá, ya te empieza a permitir tener, una concepción, un poco más elevada, sobre lo que ves. Tú ya empiezas a ver, ah, eso es un producto en RGB. Ah, eso es un producto en CMDK. Ah, eso debes guardarse en formato tal, por tal y tal razón. Empiezas a tener elementos, más desde la teoría, que te permiten diferenciar, y catalogar, de mejor manera, los analógicos digitales. Y desde el laboratorio, lo que hacemos, es, desarrollar habilidades tecnológicas, para el, para el manejo de programas de edición, de imágenes vectorial. Mire, que el propósito, no es aprender Illustrator, es aprender, es que tú, tengas las habilidades tecnológicas, para manejar programas de edición vectorial. Que tal, que Adobe se quiebre, y ya no vuelva a sacar Illustrator, y llegue a la competencia, y saque otro. Listo, ya con lo que sabes de Illustrator, esa vaina, es casi, casi que lo mismo, para el otro. Que aquí, ella se llama, pluma, no hay problema, pero ya sabes, que eso tiene una función, para hacer, eh, determinada cosa. En este sentido, el objetivo general, y básicamente son tres cosas, identificar, describir, y aplicar. Es decir, que tú estés en capacidad, de identificar, y de diferenciar, un tipo de imagen, de otra imagen. Unos componentes, de otros componentes. Cómo aplicas, unas cosas, eh, cómo, cómo identificas, unos elementos, en una imagen, o en otra imagen. Cómo lo describes, cómo dices, que eso está configurado, que eso tiene, determinada forma, determinada posición. Pero además, cómo aplicas, eso que logras, identificar, que logras describir, cómo lo llevas, a la aplicación, de esos conceptos. Tanto de conceptos, como de habilidades. Es decir, lo teórico, pero también lo práctico. Para producir, mensajes gráficos, visuales, de naturaleza virtual. Entonces, nos vamos a enfocar, eh, puede que, en algún momento, toquemos, algunos elementos, de fotografía, pero de manera, muy incipiente. Sobre todo, para poder producir, vectoriales. Arrancamos, con cosas, muy básicas, de, el, del diseño. Con cosas, muy básicas, de la construcción, de las imágenes. Entonces, ya se van a dar cuenta, el viernes, de pronto, alcanzamos a hacer, un primer ejercicio, y se van a sentir, como un preescolar. ¿Qué es ese primer dibujito, que hicieron en preescolar? Acuérdense, que su mamá, lo veía divino, todo el mundo, decía. Porque, empezamos, y empezamos, hagan un círculo, y se van a dar cuenta, que hacer un círculo, no es tan fácil. pero, pues, cojo la herramienta círculo, y lo hago, no, 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 quiero que lo hagas, con la otra herramienta, y te vas a dar cuenta, que no es tan fácil, y esos círculos, se van a quedar, todos, chuecos. Pero, arrancamos, con eso, básico. Con esos círculos básicos, con esos cuadrados básicos, con esos triángulos básicos, con colores planos, y ya luego, le vamos a ir metiendo, y por allá, en la cuarta, quinta semana de clase, ya siente que pasaste, de preescolar, a la primaria. Y por allá, en la doceava semana de clase, uff, ya estás, en bachillerato. Y en la dieciséisava semana, que ya estás haciendo, este tipo de cosas, manejando sombras, manejando brillos, produciendo gráficos, a partir de todo el concepto, y dices, wow, ya soy un experto. Manejo, muy bien las herramientas. En ese proceso, en la mitad, va a estar, toda la parte de, tipografía, que tiene que ver, con algo que, en diseño llamamos, las, eh, la diagramación. No vamos a aprender a, no vamos a hacer diagramadores. No vamos a aprender diagramación. Vamos a aprender los conceptos básicos, para hacer distribución de las, eh, de las formas, dentro, de un espacio determinado. Cómo dividir en columnas, cómo hacer los títulos, cómo hacer, estos elementos, rodeados, ¿cierto? Cómo hacer cada una de esas cositas, que vamos teniendo. A nivel introductorio, solucionar problemas gráficos sencillos, fáciles, el primer semestre, y en la medida que vayas avanzando, te vas a ir dando cuenta. Una cosa, chicos, miren, acostúmbrense, que todo lo que ustedes aprenden, les tiene que sentir inmediatamente. De nada nos sirve, que yo les cuente, y les explique, cómo se hace una revista, cómo se hace un periódico, cómo se hace algo, si tú no lo aplicas. Tienes un profesor, no sé, denme un nombre de una materia teórica, que tengan ustedes. Una que llaman en teoría de algo, principios de algo, una lectiva, otra materia, es como se llama otra materia. Comunicación 1. Comunicación 1. Listo. Comunicación 1, les pide un trabajo final, y ese trabajo final, el profesor les dice, tranquilos, no hay normas de presentación. Hombre, si tú ya sabes los conceptos, de que todo tiene una forma, de que la distribución, tiene un proceso, tiene un impacto comunicativo, pues yo ya no presento, el trabajo de comunicación 1, con la portada, con las márgenes, con... No, sino que lo presento, diagramado. ¿Por qué? Porque yo ya sé, que eso de comunicación 1, si lo mezclo con los elementos, de comunicación de lo visual, puedo generar un mayor impacto. Y entonces, empiezo a rentabilizar, mi, aprendizaje de gráfica digital. No se me queda, solamente en el elemento, de venir a ver una clase y ganarla, sino de cómo la empiezo a aplicar, en todos los contextos. Entonces, uy, venga este estudiante, o este estudiante, hizo una presentación diferente. Uf, se cambió el parámetro, y empieza a mezclar información. Entonces, tenganlo en cuenta, solucionar problemas gráficos, comunicativos, de nivel introductorio, expliquen los conocimientos, ya en lo que ustedes, vienen trabajando. De esa manera, chicos, vamos a tener, digamos que esta clase, se divide en tres grandes bloques. El primer bloque, va hasta la semana 6. El segundo bloque, va hasta la semana 11. El tercer bloque, va hasta la semana 16. Y digamos que hay un último bloque, que para mí no es un bloque, porque es una sola actividad, pero es la semana 17. En estos tres bloques, en el primer bloque, en lo teórico, vamos a hablar de, elementos básicos de la imagen digital. ¿Se acuerdan que aquí vimos 10 elementos? Estos que estaban aquí, estos 10 elementos, eso es lo que vamos a ver, en este primero, en este, en estas dos semanas que vienen. Es el punto que es la línea, cómo sirve en un proceso comunicativo. Vamos a hablar de los formatos gráficos vectoriales. Entonces, vamos a abordar los formatos, que tienen que ver, sobre todo, con lo vectorial. Y allí, hacemos un primer corte evaluativo. Eso en lo teórico. En lo práctico. ¿Qué vamos a ver? Muy seguramente, ustedes ya son unos expertos en Mac, toda la vida han trabajado en Mac. Sin embargo, los que no saben, pues, nos dedicamos el viernes. Dos, tres tips sobre, qué es Mac, y cuál es la diferencia, que ya no tenemos control, sino comando, que no tiene clic derecho, sino que... Entonces, hay como cositas básicas, que eso no es nada raro. Si nunca has tenido un Mac, si nunca has tenido contacto con un Mac, no tienes, es que eso no es nada, nada del otro mundo. Es simplemente, cambiar como, como de perspectiva. por ejemplo, en PC, siempre, acá al lado, superior, derecho, sí, derecho, está la X, el de minimizar, el de cerrar, el Mac, está al lado, izquierdo. Ya, es una pelea. Pero, es que no está. No, mi hijo, es otra cosa, entonces, mírelo para el otro lado, ya, no entres en acusión. Hablamos de las herramientas básicas, la herramienta fundamental, de dibujo vectorial, es la herramienta VCR, o pluma, que esa va a estar en todos los programas vectoriales. Entonces, hablamos de ese, de esa herramienta VCR. Hacemos nuestro primer paisaje, que nos va a quedar, no les prometo muy buenos resultados, pero es el primer paisaje, y es el que te va a permitir a ti, aprender a usar la herramienta VCR. Chicos, hagan una casa. Entonces, una casa, uno normalmente, hace, un cuadrado, y hace, un triángulo. ¿Cierto? Entonces, uno puede coger la herramienta triángulo, y la herramienta cuadrada. Pero, como la idea no es aprender a usar la herramienta cuadrada y triángulo, sino la herramienta VCR, vamos a hacerla con el VCR. Entonces, de clic, arrastre, 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 y arrastre, y ese cuadrado que quedó así todo conocido. Es un problema, eso me quedó muy feo, oiga, yo lo hago mejor con el cuadrado. No, el propósito no es que hagas un cuadrado, el propósito es que aprendas la lógica del que cierro. Acuérdate que así estamos aprendiendo los conceptos, no es el resultado todavía. Vamos a trabajar el duplicado de una imagen vectorial. Entonces, cojamos nuestro personaje de vida cómica favorita, Melo Simpson, y vamos a duplicarlo, vamos a vectorizarlo, y a ver cómo es que funciona, y cómo le ponemos el color. Y vamos a usar la segunda herramienta más importante, que es el famoso Pathfinder, que es el de hacer tres meses, las combinaciones, y demás en News Trader. Ahí llegamos a este momento, que es el momento de la evaluación. La evaluación, en esta parte, tiene dos componentes. Uno que es una evaluación teórica. Esa evaluación teórica, es una evaluación media horita, hacemos un quiz, preguntas de selección múltiple, relacionamiento, bueno, todas esas técnicas que hay, y una aplicativa. Sí. Es decir que, cómo todos estos elementos, se aplican en la vida real. Entonces, traemos periódicos, recortamos, revistas, y en la evaluación práctica, hacemos un taller. Listo. Ya vimos herramienta VCR, ya vimos el duplicado de la imagen vectorial, ya vimos el Pathfinder. Chicos, hagan estas imágenes, hagan las industrias, y las revisamos de una. Entonces, en esa evaluación, tenemos allí, ese primer momento. Luego, vamos al segundo bloque. Vamos con una evaluación, cómo vamos, qué cosas no están de acuerdo, qué cosas podemos mejorar. Durante tres semanas, nos dedicamos, a todo lo que tiene que ver con texto, y tipografía en el mundo digital. Y, venimos a la, al segundo momento evaluativo, la misma metodología, una parte teórica, una parte aplicativa. Y, en paralelo, vamos viendo, en la parte práctica, lo que son las retículas. La retícula, es, cuando yo, voy a hacer un periódico, digamos que esta es la página del periódico, yo ese periódico, tengo que ponerle, unas columnas. Entonces, cómo distribuyo esas columnas. Eso, lo hacemos. Luego, cómo esas columnas, les ponemos texto, o les ponemos fotografías, o, les ponemos, texto rodeado, con un imán. Eso, es una retícula. Tener el conocimiento, de cómo hacemos la distribución, en un espacio. O sea, arrancamos viendo eso, y vamos viendo, tipografía, texto, y elementos de diagramación. Y esto, normalmente lo hacemos con, eh, duplicamos un periódico. Cojas una página del periódico El País, y vamos a duplicarla, vamos a hacerla, para ver cómo funciona. Y esa, generalmente, es la evaluación. El taller de evaluación, de lo práctico. Y luego, venimos al tercer bloque. Hablamos de la imagen en la comunicación, esa función de la imagen en la comunicación, que no es solamente decorativa, sino también, eh, comunicativo. Hacemos un taller de repaso, tenemos espacios de asesoría del trabajo final, y en la parte práctica, vamos viendo sombras, brillos, y vamos trabajando, con este trabajo final. Básicamente, el trabajo final, es esto. Es pasar de una imagen, de mapa de bits, a una imagen vectorial. Y allí, tenemos ya nuestra entrega del trabajo final. Y finalmente, tenemos la evaluación por competencias, que es una evaluación, que, eh, como un examen final, llamémoslo así, examen final, en el cual, recogemos todos los conceptos. Por eso, este taller de repaso, se vuelve, bien, bien importante. Voy a saltarlo hasta aquí, y ya me devuelvo. ¿Cómo va a ser ese proceso, de evaluación? Para esa primera nota, recuerden que iba hasta la semana 6. Entonces, miren. Asistencia dispuesta, y activa en clase. ¿Qué es la asistencia dispuesta, y activa? Chicos, si venimos, estemos presentes, de cualquier momento. Si tienes un problema, incomprendente, o el perro de tu móvil, está en la clínica, pues ve, lo visivo, y perfecto, estás con él, al perrito, el perro de tu móvil. No estaba diciendo, que tú no vio. Estemos aquí, preguntemos, participemos, colaboremos. Tenemos allí, pero a mí no me gusta hablar, listo, no hay problema, pero que sí tengas, un interés por estar. Como hablamos, de los formatos gráficos digitales, vamos a hacerlo, mediante una exposición. la otra semana, los temas, los turnos, cómo vamos a hacer esa exposición, vale el otro 20%. Dijimos que, teníamos, aquí, les dije, recuerden que la evaluación, tiene dos componentes, uno teórico, y uno aplicativo. Entonces, acá, vamos a tener, parcial teórico, y parcial aplicativo, el otro 35%, y les dije, que íbamos a tener, un taller práctico, que es, el otro 35%. Con eso, configuramos, la primera nota, que va a valer, el 20%. Segunda nota, igual, asistencia, y, participación activa. La tipografía, la vamos a manejar, todos los conceptos de tipografía, lo vamos a manejar, con los talleres, con ustedes, que vamos a hacer, una especie, de una cosa, que hoy en día, se llama, clase interactiva, que es, ustedes hacen la clase, yo resuelvo preguntas, entonces, lo hacemos, mediante, un ejercicio, de mapas mentales. Eso vale, el otro 30%. Luego, el teórico, y el aplicativo, el otro 30%, y el parcial práctico, el otro 30%. Entonces, miren que aquí, ya le damos, un poco más de trabajo, de peso al trabajo, en clase, y, ya, disminuyen un poco, los parciales. La cuarta nota, perdón, la tercera nota, listo, listo. Tenemos, un foro taller de la imagen, en la comunicación, que vale el 20%, y el proyecto final, vale el 80%. ¿Por qué vale el 80%? El proyecto final, va a ser, va a ser, un periódico, vamos a proponer, que hagamos un periódico, y en ese periódico, tú debes incluir, las imágenes, que hemos trabajado, en todo el semestre. Entonces, chicos, para ese periódico, incluyan, una imagen, vectorizada, de mapas de bits. Ese fue el trabajo final. Incluyan una imagen, vectorizada, de vectoriales, que hicimos en la cuarta semana, cogiste el Homero Simpson, y lo vectorizaste, el ejemplo, que les acabo de colocar. Entonces, el proyecto final, viene a ser, recogido, de, todo lo que hemos ido trabajando. Como es un periódico, pues, tienes que manejar, la retícula, tipografía, todo lo que vimos, en el segundo bloque. Entonces, por eso, vale, un poco más. Y la última nota, es, el parcial, tipo de CAES, que vale el 15%. Normalmente, cuando yo ya tengo, el 85% de las notas, ya esto aquí, simplemente es para subir promesas. ¿Sí? Y aquí la gente llega, con notas de, tres o ocho, cuatro, uno, que si sacan cero, les queda en eso. Ah, bueno, puedo no presentarlo. Pero si lo presenta, pues de pronto, saca, se va a subir la nota. Entonces, este parcial final, trato de que, sea lo que menos, peso tiene, para que haya, menos estrés. Y de hecho, hay gente, que le ha ido tan bien acá, que de pronto, nos exoneramos, por acá. Entonces, para que tengan en cuenta, ese sistema de evaluación. ¿Cómo hacemos, todo este proceso? Básico. Usamos una cosa que, en la universidad, se llama, el reloj metodológico. Tenemos un primer momento, que es el grupo de clases, compartir información, puede que yo, de la clase, puede que la den ustedes, eso no tiene inconveniente. Talleres de aplicación, chicos, aprender algo, requiere práctica. Nadie nació aprendido. Y si no practicamos, no lo logramos. Si aprendiste a montar bicicleta, te tuviste que haber costado, más de una vez. Si aprendiste a montar patines, te tuviste que haber caído, más de una vez. Aprender ilustrador, aprender algo de gráfica, implica que te diga, no está bien. ¿Por qué? Tienes que corregir. No hay problema. Este es el espacio. Hay que hacer esos talleres de aplicación. Si tú no practicas, si tú vienes cada ocho días, puedes ganar la materia. Perfecto, no hay ningún problema. Pero al final, no aprendiste nada. Aprender a tocar un instrumento, vas donde el profesor, te dice, ponga las manos así, así. Vaya, practica toda la semana. No practicaste, llegas a la siguiente semana. Tú, a ver, venga. No, profe, es que no tuve tiempo de practicar. Vamos a empezar. Taller de aplicación, fundamental. Estudio independiente, chicos. Hagan grupos autónomos de estudio. No todos entendemos de la misma manera. Si tu compañero entiende mejor, pregúntale. Hagan grupos autónomos de estudio. No todos tenemos que entender todo. No todos entendemos de la misma manera. Si tu compañero entiende mejor, pregúntale. Hagan grupos autónomos de estudio. Ustedes van a compartir cinco años. Pues, conózcanse de una vez. Mire, aquí están las novias, los novios, y los solicitaron las novias y los novios en la universidad. Discusión. La discusión es un ideal, no es una pelea. Hagamos discusión. No tenemos por qué estar de acuerdo. La universidad es la universalidad del conocimiento. Y tenemos tantos tipos de conocimiento. Miren, hay unos que somos católicos, hay otros que son musulmanes, hay otros que son taoístas, y todos tenemos cómo discutir algunos elementos sin que ninguno tenga la verdad absoluta, ni ninguno esté equivocado en absoluto. Entonces, aprendemos de un método de conversación. Y, obviamente, el control del seguimiento, pues, va a ser parte fundamental. Eh, las evaluaciones dan nota, pero, eh, podemos estar haciendo control permanentemente. Porque, mire, hice este trabajo. ¿Qué opinas? ¿Cómo te parece? ¿Qué puedo mejorarle? Aquí. A partir de ahora, chicos, pues, a ti ya que les dijo, ¿cómo se está estudiando diseño? Venga, dame las tarjetitas. Y, es que la universidad no vale como 8 millones de pesos, entonces, yo le cobro tu trabajo. Eso es hacer seguimiento a tu aprendizaje. Eh, bueno, de la evaluación, ya les hablé. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Ah, bueno, aquí hay un par de cositas. Tenga muy en cuenta, que, siempre, la evaluación, se hace según los objetivos del curso. Siempre, y siempre vamos a evaluar, con base en lo que vimos en el objetivo. Finalmente, para ir cerrando. Listo. Recomendaciones generales, chicos. Ya les he dado algunas, pero tengan en cuenta, presencia de mente y de cuerpo. Si tienes una dificultad, yo creo que me digas o me escribas, profe, me puedo asistir, estoy muy preocupado, estoy angustiado. Como pasó el semestre pasado, cuando empezaron los, en paro, muchos estudiantes dijeron, me siento incapacidad de, de ir a clase. Hubo un día en que yo mismo, cuando recién empezó, que calle era un caos, me dio una depresión terrible, porque estaba solo en esta ciudad. Eh, mi esposa se había quedado atrapada en Copa, ya no tenía opción de que estuviera acá conmigo, con mi viejo, mis hijos, con el reino de matrimonio. No podía pasar a visitarlo. Yo solo, viendo que la ciudad está hecha un caos, yo entré en depresión, y ese día, con esa incapacidad de ir a clase. ¿Qué puede pasar? Yo no, yo no tengo por qué saber tu realidad, pero si viene, profe, hoy tengo muchos problemas. A las niñas que les llega el visitante mental, hay niñas que les da muy duro. Créanme que yo lo entiendo. Tengo mamá, tengo hermana, tengo hija, tengo esposa, pues yo sé que es eso. profe, no estoy muy mal. Dale, pero dime. No, no seas como un estudiante. Uy, profe, es que me vale una moto. No, profe, es que no me pinche horrible, listo. Ok, a los quince días. No, profe, es que si viera, que esa moto me pinchó, pero no te había pinchado hace quince días, no le cambiaste la llanta. quince días. Ah, sí, 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 también le pinché. Ya, los estudiantes que matan tres veces a la misma abuelita, pues, no. Es decir, dime, no hay ningún problema. pregunta cuando algo me entiendes. No hay preguntas bobas. El otro pedacito no me gusta porque yo no preguntaba. Eh, el otro pedacito de la frase es, hay bobos que no preguntan. No. Gente que no pregunta porque simplemente le da, eh, miedo, pánico, pena, y eso es perfectamente válido. Si te da pena preguntar en público, llámame. Ah, a mí, ven, listo, antes lo resuelvo acá. Pero resulta que esa pregunta obvia, simple, que no tienes, puede que le sirva a los ojos. Tengo dieciocho años en el ejercicio docente y no ha habido la primera pregunta que yo diga que pregunta tampoco. Crean, por muy simple que parezca, algo en el aire fondo. permanecer en contacto con el sistema audio virtual. Vamos a ver el viernes cómo accedemos. Si llegas tarde, no importa. Entra. Profes, que faltaba media hora para que termine la plaza. No importa. Entra. En actitud de respeto. Te sientas. No te pones. ¿Qué hubo? ¿Cómo te fue? Porque nos desconcentras. Eh, si te suena el celular, se me ha gustado el celular porque te contesto yo. Es decir, dile a tu mamá, a tu novio, a tu papá, a quien te está llamando, oye, estoy en clase. O, entonces, voy a salir a contestar un momentico, salgo urgente. No hay ningún problema. Siempre y cuando lo hagan, no hay ningún problema. Niños, niñas, eh, que tengan un feliz resto de semana. Dios los bendiga. Cualquier cosa, pues, con que ustedes estamos aquí. Nos vemos el viernes, nueve, mañana. ¿Listo? Chao, chao. Lo de poder utilizar los espacios, pues, para seguir practicando, y eso son estas salas, como tal, las de mamá. Sí, 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 porque ustedes necesitan los programas, y los programas están instalados. Ay, muchas gracias. No sé con quién tienen que hacer la receta, Eh, no sé con quién tienen que hacer la receta, pero preguntas en qué programa se puede, sin ningún problema. Ay, muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Para la parte industrial de los sectores, ¿estamos con el Mosh o...? Sí, sí, sí. ¿Has tratado con talco? Aquí todavía no nos, pues, no usamos la tableta, pero si en algún momento nos las permiten, hacemos algo con tableta. Pero principalmente es con mouse. ¿Con gusto? ¿Con gusto? ¿Con gusto? ¿Con gusto? ¿todos los sectores ya no se dan? ¿Se dan mal? Lo que pasa es que no se da la transición en directo. Ah, sino que es la resumen. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo grabé la del lunes, y ya está en la hora en que me voy a subir. porque se me olvida, porque se me tiene el tiempo. Si tienes la oportunidad de ir al mundo, es mucho más que vendas. Está bien. Porque aquí es donde uno resuelve el desespero. Si en algún momento, por alguna cosa, no es que ir a mi familia, tienen un viaje, profe, yo me pongo al día. Avísame, profe, me voy a ir. Y recuerda, profe, ¿se va a trabajar aquí en las clases? Se va a trabajar en las clases. Es muy recomendable que tú los tengas en tu propio Drive, en tu cuenta de la universidad, porque los vamos a ir teniendo acoplados. Pero, y como tal, se suben en la plataforma de Google Virtual. Pero, a esa plataforma, pues tú solamente puedes acceder a tus trabajos. Pero sí es bueno que lo tengas. Y si un estudiante tuviese la oportunidad de trabajar desde la casa, ¿se podría hacer o tendría que hacer solo aquí? Sí, 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 lo pueden hacer desde la casa, por lo que le decía tu compañera. En el espacio de clases, el directo, yo les puedo solucionar. Hay veces que, por ejemplo, una profe, es que no me funciona, es que no me da. Cuando lo hacía virtual, era muy complicado, porque, me centraba con un estudiante, diez minutos tratando de entenderle, coge tal herramienta, dale aquí, dale click allí, y suelta. No, otra vez, vos la vas a empezar. Entonces, se me quedaban todos los demás, porque en lo visto es lo más complicado. Cuando estamos acá, yo los puedo diario orientar. Tú puedes decir, no, profe, yo lo hago desde la casa, yo veo la clase, pero, y si tienes una duda, en la mitad de la clase, ¿cómo vas? Pero sí, vuelvo y te repito, sí, por alguna dificultad, no puedes venir, pues le informas y listo, y no hay ningún inconveniente, y luego miramos, si necesitaban un refuerzo como lo hacíamos. Bueno, muchas gracias. Listo, que estés bien. Gracias. 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 Gracias.